Sí, por supuesto que hubo una recuperación productiva, pero además creo que es interesante mencionar que hay un cambio a nivel internacional que está afectando de alguna manera casi todos los alimentos. La FAO, que es un organismo de Naciones Unidas, hace 20 días salió a advertir, porque para ellos es un problema, la FAO es un organismo vinculado a los alimentos de Naciones Unidas, advirtiendo sobre la suba de los precios de los alimentos de los últimos 4 o 5 meses a nivel mundial. Y eso tiene que ver con problemas climáticos y con problemas sanitarios también. Es decir, hoy tenemos arriba de la mesa en el debate en Chicago los problemas climáticos en Estados Unidos, que ya tienen arriba de la mesa que se cerró la ventana de siembra de maíz con muchos problemas y eso por supuesto disparó el precio del maíz en Chicago con su impacto sobre la Argentina y también que estará por verse qué va a pasar con la soja finalmente también en Estados Unidos. La ventana de siembra no está cerrada, pero hay muchas dificultades. Y también ha habido problemas climáticos en otros lugares del mundo, la recuperación del precio del teigo que venía a la baja, también es una explicación que está vinculada con la cuestión climática, en Australia por ejemplo. Y la recuperación del precio de la leche tiene una vinculación importante con la explicación climática a nivel internacional, porque en realidad si vos mirabas a un productor lácteo entre Riano o Santafecino o Cordobés en diciembre, era un lamento la situación. Y la cosa fue cambiando en los dos y tres meses siguientes y básicamente fue cambiando porque cambió el precio internacional de leche en polvo y se abrió una ventana de negocios a nivel internacional. ¿Por qué cambió el precio internacional? Bueno, porque hubo un problema climático en la Oceanía que afectó a los principales operadores del mercado que son Nueva Zelandia y Australia. Y esas son cuestiones que han cambiado el escenario internacional, la lectura que teníamos sobre los precios medidos en dólares, a lo cual hay que sumar tal vez el mayor impacto que está todavía por verse en el mercado mundial, pero que ya está arriba de la mesa, que es el problema de la peste porcina en China, que ya no es solo en China, la peste porcina está en 50 países a nivel internacional y va a generar un shock en el mercado mundial de proteína animal que no hemos visto en décadas. Y por supuesto que esto va a empezar a generar en los próximos meses una atracción sobre los precios, una atracción fuerte sobre los precios, no solo de carne porcina, sino de carne vacuna, etc. Y por supuesto que Argentina ahí está en un escenario donde puede aprovechar negocios interesantes que van a ir remontando precios. Tenemos subas de precios casi generalizadas. No por una cuestión nuestra, sino por una cuestión de, lo decimos de nuevo, problemas sanitarios y problemas climáticos en el resto del mundo. Nosotros cuando hablamos de peste porcina, el consumo en Argentina en cerdo es muy bajo y recién está empezando, pero en el mundo es una de las principales carnes consumidas, a diferencia de nosotros que consumimos más vacunas. Ese es el impacto que tiene y donde... Bueno, lo que pasa es que va a afectar a toda la proteína animal, porque lo que hay es una sustitución después. Es decir, es probable que China tenga que sacrificar 200 millones de animales. Es un tercio de su stock. Pero China tiene el 50% del stock mundial de carne porcina. El impacto de eso es el resto de las carnes, en realidad, porque se va produciendo una sustitución en la producción. Porque si pensemos en un número para que alguien que no esté en el sector se dé cuenta de lo que estamos hablando. Si nosotros dijéramos, los argentinos este año no comamos carne porcina. Se la vendamos a los chinos que la necesitan. Bueno, toda la carne porcina argentina, no la exportable que no tenemos, sino toda la carne porcina argentina de consumo interno. Colocada en el mercado chino alcanza en el año para el mercado chino durante cinco días. Es decir, no existe la producción argentina frente al tamaño de problema que está viviendo el sudeste asiático, porque ya no estamos hablando de la fiebre porcina en China. La fiebre está en Vietnam, está en Tailandia, está en Camboya, está en Rusia. Es decir, estamos frente a una situación de tensión inmensa que va a acelerar la demanda de carne vacuna. Si hoy miramos en los primeros meses del año las exportaciones de carne vacuna de la Argentina, de cada 10 dólares que estamos exportando, entre 6 y 7 se lo estamos facturando a China. Alguien dirá, ah, por este problema. No, no, esa estadística es previa al problema. Lo que se viene de aquí en adelante es fuertísimo. Y por supuesto que los chinos están comprando, o han estado comprando todo este tiempo, básicamente vaca. Mi impresión es que en los próximos meses van a comprar vaca, novillito, novillo, lo que venga, digamos. Y el mercado argentino va a sentir ese efecto claramente. Para un productor ganador va a ser una buena noticia, para otros segmentos de la sociedad no tanto, porque vamos a empezar a ver un aumento en el precio de la carne vacuna. Y lamentablemente toda esta recuperación, bueno, lamentablemente no, toda esta recuperación se ha dado principalmente por las cuestiones de mercados, no por cuestiones políticas, no por medidas políticas, no por políticas públicas que incentiven y permitan y ayuden a que el productor haya podido tener esta recuperación que se dio exclusivamente por cuestiones de mercado. Lo que ha habido es una recuperación de mercados, pero ciertamente no una estrategia, no una visión estratégica de cómo asumir este escenario internacional. La carne vacuna argentina obviamente va a salir al mercado y por supuesto que va a haber problemas, o puede haber problemas, si no hay una adecuada planificación. Porque pensemos esto, el último dato que tenemos es que el nivel de faena de hembras ya está en el 52%. O sea, claramente por arriba del punto de equilibrio que ya llamamos proceso de liquidación de vientres. Y a mí me da liga la impresión que en los próximos meses vamos a llegar al 60%. Si llegamos a ese punto de porcentaje de faena de hembras sobre el porcentaje total, quiere decir que la Argentina va a hacer buenos negocios o va a haber buenos negocios en estos meses, pero estamos frente a un problema en la generación de terneros para el año que viene. Y vamos a meternos a hablar un poquito más de economía, consejero, porque según lo que él estima estamos en estos meses llegando a lo que es el piso de la caída económica que se está viviendo el país. Lo que no significa que vaya a haber un rebote, como muchas veces se piensa y se pretende que una vez que se toca el piso venga el rebote. Este año seguramente no va a ser así. Sí, yo tengo la impresión de que efectivamente el piso de la recesión se ubica entre este mes y el mes que viene, el piso de la recesión, que lleva ya dos años prácticamente. Ahora decir que se alcance el piso significa decir simplemente que la economía deja de caer. No significa que después empieza rápidamente un proceso de recuperación. Desgraciadamente eso no va a ocurrir porque la magnitud del proceso recesivo que hemos tenido ha sido muy grande y por lo tanto la recuperación va a ser muy leve. Y por supuesto que en este proceso hay millones de argentinos que han tenido una pérdida importante por adquisitivo y eso obviamente no va a cambiar rápidamente. Gane quien gane las elecciones. La economía argentina va a tener un 2020 tal vez un poco mejor que este, pero igualmente en un escenario donde no va a ser fácil recuperar todos los escalones que la economía fue bajando en los últimos tiempos. ¿Qué sector puede competir con esta tasa de interés? No sé si la venta de drogas. Es decir, no te cierra ningún número en términos de lo que llamamos costo de oportunidad en economía con esta tasa de interés. Desgraciadamente no hay perspectiva de que pueda bajar sustancialmente porque se van a decir, ah no, la tasa de las LELIC estaba en el 70% ahora está en el 65%. Bueno, bajó de la estratosfera a la biosfera, pero en realidad sigue siendo una tasa incompatible con cualquier estrategia productiva. Desgraciadamente la película que está mirando el Banco Central, que es quien dirige esta acción, donde el principal objetivo es contarán la cotización del dólar. Obviamente que una pieza, una herramienta vital para contarán la cotización del dólar son estas tasas de interés y esa política no va a cambiar por lo menos hasta las elecciones. Y a las tasas impositivas, a las tasas, mejor dicho, que estaba hablando Segiaro, hay que sumarle la carga impositiva. Otra de las cuestiones que hacen muy difícil cualquier desarrollo empresario hoy y que no van a cambiar ni en el corto y difícilmente en el mediano plazo. Un punto que no se puede más, pero no va a cambiar. Porque yo digo, el próximo gobierno, bueno, sea este, sea otro, el que sea, no va a modificar sustancialmente la presión impositiva. Porque el próximo gobierno se va a encontrar con una deuda externa tremenda para pagar y con una problemática social muy grande a nivel interno. Si alguien piensa que un gobierno en ese contexto puede bajar la presión impositiva, no va a pasar. Yo digo, si alguno de ustedes escucha o algún televidente se está escuchando, escucha entre los próximos meses que un candidato a presidente le dice que va a bajar la presión impositiva, o no tiene idea de lo que está diciendo o que está mintiendo. Eso no va a ocurrir. Ahora, el problema es que con la actualización impositiva tampoco les alcanza. Bueno, lo que pasa es que las cuentas fiscales se han ido equilibrando porque las licuaste con la inflación. En realidad, si vos miras la recaudación impositiva, suponete el mes de mayo, aumentó 48% con respecto al mes de mayo del año pasado y el gasto público aumentó 36%. Es decir, la recaudación aumentó por inflación. Y como los sueldos y las jubilaciones del sector público subieron en una menor proporción, finalmente las cuentas fiscales van encontrando un equilibrio a nivel primario, que es lo que le exigió el FMI. Si vos consideras además el déficit financiero es tremendo. Lo que pasa es que en este punto, suponete que vos estuvieras en un gobierno, vos vas a gobernar y yo te dijera, mira, tenemos un millón de empleo público, no se puede sostener, pero tenemos dos opciones. O echas 100.000 empleo público del millón o le bajas el sueldo al millón de empleo. Y tenés que tomar una de las dos decisiones. Obviamente la que se definió es la de bajarle el sueldo a todos los empleos públicos sin echar a ninguno. En realidad el ajuste fuerte está del lado de los jubilados y pensionados, porque el 50% del gasto público nacional son jubilaciones y pensiones. Y si vos mirás lo que le pasó a los jubilados nacionales el año pasado, perdieron casi el 20% del poder adquisitivo y este año van a perder tal vez un 15% más. Allí está la parte esencial del ajuste. Ya hace varios años, Carlos Segiaro, cada vez que venía en la provincia de Entre Ríos a reunirse con los directivos de Caffer, traía proyectos de inversión pensando en nuevas alternativas productivas. Así nacieron molinos harineros, así empezaron las plantas de balanceados particulares que tienen algunas cooperativas. Y lo que le preguntamos a Segiaro ahora es si alguna vez van a volver esas carpetas para poder pensar en inversiones en serio dentro del sector. El próximo gobierno, porque alguien dice que es imprevisible la Argentina, yo digo, después del endeudamiento que se ha generado ahora, la Argentina por varios años tiene que tener un dólar alto, inevitablemente. Tiene que tener un dólar alto para generar divisas de exportaciones. Todas las actividades productivas que están vinculadas a cadenas de valor de exportaciones van a ser rentables. Vos mirás, pero dijiste que con alta presión impositiva. Sí, por supuesto, con alta presión impositiva. Pero es un dato de la realidad. Pero va a haber rentabilidad en algunos segmentos, sobre todo los vinculados a exportaciones, porque la Argentina necesita pagar sus deudas y para pagar sus deudas necesita exportar. Y para eso va a hacer falta un tipo de cambio competitivo. En ese punto, el sector agropecuario, yo uso una metáfora media grosera, pero en realidad digo, va a estar mirando un partido de fútbol sentado casi desde la platea. Que alguien me podrá decir, bueno, pero adentro de la cancha está jugando a Atlanta con Villa Dalmine. Sí, sí, no juega River Boca. Pero en realidad hay una necesidad imperiosa de enfrentar esta realidad durísima que tiene el país generando divisas. Y obviamente el sector agropecuario no es el único, porque hay otros sectores que generan divisas, pero es un jugador vital en ese proceso. Y por lo tanto va a haber un incentivo inevitablemente. A quien diga si gana, a Cristina también, sí, porque acá no hay mucho margen para otra cosa. ¿Se puede llegar a ser un poquito optimista más allá del sector agropecuario? Depende de donde estés mirando el partido. Si uno está situado en cadenas de valor de agroalimentos, creo que sí. Si uno está situado en el sector energético, en el sector minero, claro que sí. Yo estoy asesorando a algunos sectores en la provincia de Jujuy, por ejemplo, donde la situación es distinta. Si te vas a Neuquén, es como que es otro país. Es decir, hay sectores en la economía argentina que están despegando, que están remontándose, el sector software, biotecnología, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que eso no alcanza para compensar, digamos, la compleja problemática que está viviendo el conjunto de la sociedad. Uno puede ser optimista, pero esto no es para ansiosos. Por más, ahora es Revista. Y ya está en los kioscos de toda la provincia.